Más que tú Pero me hechizas con tus caras tan bonitas Tú me has hecho vivir Los momentos más felices de mi vida Tu sonrisa de niña, tu mirada me indica Y pierdo la fuerza, no tengo voluntad Para decirte que no Y hasta se me olvida que por ahí tengo tu amor Cuando dices bésame, bésame, bésame Amame, amame, amame Quiéreme, quiéreme, quiéreme Ven y acaríciame Que el amor no tiene edad Bésame, bésame, bésame Amame, amame, amame Quiéreme, quiéreme, quiéreme Ven y acaríciame Que el amor no tiene edad